Te invito a hacer un viaje al pasado, una noche como hoy, 11 de la noche, hace 47 años. Los argentinos se van a la cama a dormir, recreando las imágenes del programa que acaba de hacer 56 puntos de rating. Nace en Mónicas, gracias a vos por todos lados, Rolando Rivas Taxista. ¿Cómo vivías esa locura, ese furor? Fue todo un aprendizaje, Rolando. Buenas noches primero a los televidentes. No puedo dejar de saludar, no puedo dejar de sentir que estamos en un lugar público. Así que un placer. Fue una enorme enseñanza en todos los sentidos. A ver, ¿por dónde empezamos? Desde lo profesional, desde lo humano, desde la fama. Hubo un momento que para mí fue el de mayor enseñanza, más allá de todo lo que significó Alberto Migré en la vida de los actores populares, actores de telenovela, más allá de todo lo que significó para nosotros. Yo tuve una enseñanza con Rolando, que fue, se entregaban en Córdoba los premios Bamba, unos premios que desgraciadamente se dejaron de dar, que no me acuerdo quién los otorgaba. Y bueno, llegamos, año 72, al principio acá la novela no había arrancado muy bien. El primer mes, suponte, mes y medio, no tengo las cifras exactas. Pero bueno, entonces llegamos a Córdoba, al tercer mes, cuarto mes, y estaban todos los taxis de Córdoba esperándonos. Viajaban en ese charter Guillermo Brediston y Beatriz Taibo, que eran en ese momento las figuras de la televisión. Nosotros con Claudio íbamos chiquititos, ¿viste? Bueno, llegamos y estaban todos los taxis de Córdoba esperándonos. Nos hacen una caravana, nos pasean por todas las calles, banderas argentinas desde los balcones, un Peugeot, que salíamos por el balcón los dos. Y entonces yo estoy así, veo las banderas, la gente, la perenigración, una cosa que vos decías, pero ¿qué es esto? Y parecíamos peroñevita, ¿viste? Las imágenes que tenés de la infancia. Y entonces me acuerdo que le dije a Claudio, si no aprendemos lo que es la humildad en este momento, no lo aprendemos más. Y fue mágico, porque yo hice realidad a esas palabras y fue un comportamiento para toda mi vida, ¿sabés? Nunca me la creí. ¿Y por qué te bajaste de la segunda temporada? ¿Por qué no...? Miguelé cuenta que estaba muy enojado porque no quisiste hacer la segunda temporada. Sí, pero me escribió Pobre Diabla. Claro. A pesar del enojo, que fue maravilloso, y que ahí entró China, zorrilla, y ahí nace una amistad con China para toda la vida. Así que fue una bendición para mí. Me fui porque... En realidad parece que los besos se los creía demasiado la gente y yo quería a mi marido, no quería poner en riesgo. Como que se empezó a correr que podía pasar algo entre Claudio y yo. Y sí, realmente, uno miraba esos besos y decía, ¡guau! El límite era finito entre la ficción y la realidad, ¿no? Muy finito. Pero creo que tuvo que ver, no sé exactamente, pero creo que evidentemente ha tenido que ver en cuidar mi matrimonio. Seguramente, con las historias que habrás vivido con taxistas, debés tener para hacer un libro. ¿Qué fue lo más loco que viviste con un taxi? Que me quiera robar. No, no la llevo, me la llevo. Pero por favor, me han pasado varias con los tacheros. ¿Varias? Varias. Bueno, viste que ahora hay un meme, ¿no? Que es una foto de Claudio y mía, famosa, del taxi, yo apoyada en la ventana, y que le digo, perdoname, Rolo, pero te abandono por Uber. Sí, sí, se enojaron con eso, los tacheros. Claro, imagínate, y yo también. Claro, claro. Sí, muy genial. Me ha pasado de todo. Y todo muy hermoso, ¿no? Los pibes que me subo y que me dicen, uy, si está mi viejo acá se muere. Fotos para el viejo, para la vieja. La verdad que fue... Porque, mirá vos los años, ¿no? Y queda en el inconsciente colectivo de los argentinos. Es un hito en la historia. Es increíble. Bueno, yo creo que la gran inteligencia de Alberto fue... Yo creo que fue esa y el mundo de 20 a 100, las dos novelas que vieron los hombres. Sobre todo Rolando, ¿no? Estaba el tango, el barrio, San Juan y Boedo, ¿viste? La chica rica. Fue muy importante para la televisión argentina, Rolando, lo que logró hacer Alberto. Entonces, bueno, la veían los varones, y ese fue el éxito, ¿no? Enorme. Tal cual. Empezaste a trabajar a los 12 años. ¿Perdiste mucho de la infancia? Todo. Todo. La infancia también la perdí, porque, bueno, vengo de una infancia muy azarosa. Y tuve la enorme suerte de encontrar la vocación por la necesidad, ¿sabés? Yo ni se me cruzaba a ser actriz. ¿Con qué soñabas? Perdónenme, ¿eh? ¿Qué querías ser? Era un ignorante total. No, no, monja, si me decís, monja, yo me veía, me vivía disfrazado, disfrazando de monja. Pero creo que más que por lo espiritual, porque me encantaba probarme distintos hábitos. Y bueno, iba a colegio de monjas, y nada, las amaba, ¿no? Amé a unas, a otras no. Pero bueno, mi última experiencia en el Santa Rosa fue maravillosa. Y nada, un día vino a casa, yo era una niña muy bien criada, con muchos privilegios, y de golpe, de la noche a la mañana, se muere el segundo marido de mamá y quedamos en la ruina, pero literalmente se empezaron a vender las arañas, las cosas, bueno, todo. Y un día vino Selmar Guiñol, un gran actor argentino, además de ser uno de los integrantes, eran, de los cinco grandes del buen humor, era un gran actor dramático. Y yo vivía con un primo hermano, Jorgito, que tenía a su amigo Alexis, que eran cadetes del Liceo Naval, y siempre venían a comer, y venía Selmar, y me escuchaba que yo me encerraba en el baño, y yo, es verdad, yo lo agarraba a mi hermano, y hacía, lo ponía, lo sacaba de la bañadera, yo hacía Antígona, sin darme cuenta que estaba siendo Antígona. Y por otro lado, este Pinky venía muy seguido al edificio, Talcahuano 638, que para mí es como el tango, este, y, es mi Biblia. Y, y yo la veía entrar a Pinky con esas capelinas, creo que de ahí yo uso tanto sombrero y capelina, este, y me tenía absolutamente subyugada, su belleza, y, aprovecho a mandarle un beso, si por casualidad no se está mirando, y, y siempre hacía esas dos cosas, viste, o imitaba a Pinky, o hacía lo que yo, después fui descubriendo que era la tragedia. Y un día es el mar, escuchándome, de afuera, este, me espera en el living, y me dice, vos no querés ser actriz? Y él sabía la situación que estábamos, no se pasaba de sopa de arroz, y ya el departamento pelado, y entonces me dice, vos no querés ser actriz? Le digo, actriz, no, yo no sé ser actriz, además, qué cacherío ser actriz, yo era una chica, viste, que iba Jesús María, este, comuniones en el alvear, hablaba con una papa en la boca, viste, tipo, tipo que era tipo, bueno, no me acuerdo en ese momento que era, pero te hablaba todo así, ¿no? Este, Darío Vítori, cuando, cuando debuté con él, él me hacía poner de todo corchos, lapiceras, para mejorarme la dicción, y este, y entonces me dijo, ¿por qué no vas a dar una prueba como actriz? Le digo, no sé actuar, nunca en mi vida no me parece un horror, lo que quiero es traer plata a mi casa, es ganar un mango, y me llevó a lo que era Tele 11 en ese momento, aprobé el casting, y no entiendo cómo, y empecé a trabajar. Qué bárbaro, para llevar plata a casa, y a los 15 años pude volver a comprar todos los muebles de mi casa. ¿Te acordás que hiciste con el primer sueldo? No sé si fue el primero o el cuarto, pero bueno, era el primero que cobraba, que había llegado a mis manos, este, yo era menor de edad, y cobraba mi madre, y, y bueno, un día vamos con mi abuela, le ganamos a mamá, porque mamá iba, cobraba, y después no, no, este, nos costaba verla, y, y entonces, este, llegamos actores, cobramos con mi abuela, le digo, bueno, por favor, mamá solo, y guardalo bien, bien, mamá solo, soledad, como yo, ¿no? Mamá solo, por favor, guardalo bien, 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 sí, sí, mija, quédate tranquila, no pasa nada, quédate tranquila, quédate tranquila. El domingo estamos almorzando un pollo, este, que por suerte alcanzó para el pollo, se estaba saboreando, yo me acuerdo que me comía las alitas de pollo, pero he echado por mi abuela, que era una cosa, bueno, y este, digo, qué rico, qué rico, mamá solo, y qué rico, y de golpe mamá solo, dice, no, ¿qué pasó? Escondía plata en el horno, dice el pollo. Se va a poner el sueldo. Ese pollo pasó a ser inolvidable, y ese sabor va a estar siempre, siempre en mi boca, y el hecho de que se haya quemado, quedó en una anécdota muy graciosa, gracias a Dios. Hablás siempre con muchísimo amor de tu abuela, y como abuela, y como abuela, como abuela, además, se sabe que tenés locura vos con tus nietos. ¿Qué repetís de la abuela, de aquella abuela, a vos ahora con estos nietos? pocos, pocos, somos muy distintas, pero tal vez sí hay algo que nos une, que es la complicidad, pero en realidad la adulta en esa casa era yo, aún de chiquita, ¿entendés? Entonces, pero éramos muy distintas. Es el ser que más amo, que más respeto, que más me dio en la vida, y sin embargo, es la mujer a la que menos me parezco, porque ella pertenecía a una generación de mujeres donde protestarle al marido era hacerle al mango. ¿No? Y este, una mujer que tuvo un padre que combatió, en la batalla del parque, mirá vos la cantidad de años después, ¿no? Y cuando Uriburu, en el 30, viene la dictadura, mi abuela salió y tiró el sable en una alcantarilla, imagínate después nosotros que vivimos todos los 70 y toda la represión y todo, ¿no? Este, ella salió a tirar el cable, el cable, el sable, que era un trofeo, imagínate, la revolución de Alem, y tiró ese sable por miedo. ¿Cuántos años después? ¿30 años después? ¿40 años después? ¿40 años después? ¿40 años después? Y eso a mí me marcó tanto que en ese sentido fui absolutamente diferente. Siempre fui una mujer desde muy chiquita, bueno, una mujer que sale a trabajar a los 12 años, gracias a Dios fui muy bien tratada. Yo cuando escucho ahora relatos de lo que han pasado algunas compañeras, digo, qué lástima, qué dolor, porque yo fui muy bien tratada, yo me crié con los mejores, yo empecé en El amor tiene cara de mujer, en Tele 11, y siempre fui tratada con un amor, con un respeto, con un cuidado, una contención enorme, enorme, fueron, aprendí muchísimo, y así empecé a amar esta profesión por la gente que la ejercía y fui criada por los mejores, ¿viste? No sé, desde el grupo Stivel, Darío Víctor, y teatro como en el teatro, y siempre, y los teleteatros, El amor tiene cara de mujer, cuatro hombres para Evo, yo era muy chiquita, fíjate que yo a los 15 años hago ya un coprotagónico con Palito, con un muchacho como yo, o sea que en tres años hice de todo, de todo, escribió Truman Capote, cuando Dios te da un don también te da un látigo, y ese látigo es para autoflagelarte, el don te lo dio, el látigo lo usaste mucho, muchísimo, muchísimo, yo no sé escuchar un elogio, no me gustan los elogios, a mí me decís diosa, o en una sesión de fotos, por ejemplo, divina, maravillosa, guau, diosa, pa, pa, no, 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 mirame, criticame, yo escucho más la crítica, y tal vez, porque ese látigo es tan fuerte, que cuando el otro me dice algo, yo ya me dije tanto, que no duele tanto la crítica del otro, porque soy, soy feroz conmigo, soy feroz. ¿Só que es un mecanismo de defensa? No, yo creo que vivimos en un mundo donde los egos van a la cabeza, ¿sabés? Y a mí si hay algo que me aterra, vos recién me dijiste, me puse corbata porque venía una estrella, y para mí las estrellas están en el cielo, yo tengo los pies sobre la tierra en lo posible, y la mirada en las estrellas, pero no, no me siento para nada en otra órbita, me puedo sentir en otra frecuencia espiritual, en otra, pero no, 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 no me gusta nada todo lo que sea el elogio, prefiero siempre que me digas, y me doy cuenta generalmente, y ya soy muy grande, para darme cuenta cuando lo que me estás diciendo vale o no vale, yo tengo dos hijos feroces, sobre todo el mayor, a veces bien, a veces mal, pero se ocupan de ser los primeros críticos, y creo que así los eduqué, y eso me gusta, a veces se les va la mano. ¿Y te enojas o te pones mal cuando hay peleas en el ambiente, todo esto que es para un punto más de rating, o para la polémica, te hace mal? Tengo la sensación que llegó un momento, donde ya cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera, y esto me da terror, me parece que hace a la educación, ya no me da terror, no puedo creer que se hable en la televisión con malas palabras, el lenguaje, y que se pueda decir con total impunidad cualquier cosa, esto me duele, me duele, me duele como sociedad, creo que es algo que pasa en el mundo, yo siempre, nunca soy de mirar cuando hablo sobre mi país, o sobre lo que me pasa, no tengo el ombligo acá, yo siempre veo el contexto, yo veo el mundo, a mí me gusta ver el mundo, y compararme en todo caso, o compararnos, pero siempre tengo el contexto, nunca analizo, es raro que te analice algo fuera de contexto. El otro día hablaba con Facundo Arana, a propósito de esta entrevista, con quien protagonizás cartas de amor. Estamos recorriendo la república, y la verdad que es un placerete enorme. Es un pibe extraordinario, Facundo. Y él me decía algo muy especial, sé que no te gustan los elogios, pero sí decía algo para resaltar. Él le tapó la boca, vivo tapándole la boca. Él dice, Soledad es la resiliencia pura, resiliencia pura con ella y con el mundo. Es una palabra que no suena muy linda, resiliencia, pero qué fuerza que tiene, por suerte. Pero qué fuerza que tiene, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, y la tengo, la tengo, la tengo, y creo que lo que más le agradezco a la vida es eso, es el poder volver a empezar, porque en esta profesión además, se empieza todos los días. ¿Crees que la tenés atada y no tenés atado nada? Otra que un argentino, no teníamos atado nada. Y bueno, imaginate, ya a esta edad, soy muy mayor y he pasado por todas en mi país, por todas. Así que bueno, más allá de lo que me ha pasado en la vida, me ha pasado el país. Así que estoy llena de heridas, pero también cicatrizadas. Me las cicatrizo bien y me ayudan también a cicatrizar. A propósito de esa obra, señalaste alguna vez, cuando hago a Melisa, tengo la influencia de mi madre. ¿Es una forma de reencontrarte con ella? Sí. Sí, siento que estoy un poco en deuda, ¿viste? Yo soy, tengo un enorme pecado, que soy terriblemente espontánea. Y a veces hay que tener cuidado en la vida de una, cuando una relata cosas sobre su vida, porque puede involucrar a los otros. Y claro, yo la pasé muy mal con mi vieja. La pasamos todos muy mal. Y lo pagó con su vida, pobrecita, se la quitó. Entonces sentí ya en un momento donde dije, no, no puedo hablar más de mamá. No, no. El año pasado me mandé una macana, conté algo, que lo pude cortar inmediatamente. Pero es como que siento que, no, que necesito acariciarla. Y entonces Melisa se parece a mamá, tiene cosas de mamá. Es un torbellino. Y sí, es una manera de acariciarla. Sí. También cuando hice acá a Alfonsina, que mi mamá recién se había suicidado, me sirvió muchísimo también. Pero todavía estaba enojada, ¿viste? Bueno, no me había enojado tanto como al tiempito. Yo lo hice justo, que mamá murió. Y María Herminia Avellaneda, que la veo caminar por estos pasillos, hoy entré y hace tanto que no entraba a TC. Perdón. A la televisión pública. A la televisión pública, perdón. Y nada, la veo, veía, veía toda la gente que veía en aquella época, ¿no? Hicimos un especial maravilloso. Que los otros días llamé al canal para ver si por favor me podían conseguir una copia. Porque ahora tengo ganas de hacer algo con ella en el teatro. Ah, qué bueno. Inspirarme en algo, sí. Qué bueno. En esa época, en esa época a las mujeres. Estás hablando de, hablabas de tu madre, y ahora te toca interpretar en la serie de Monzón a la madre de Alicia Muniz. Ah, sí. La inversa, el dolor de una madre ante un femicidio, ¿no? Así es. Así es. Es un personaje que es corto, muy concentrado, está en varios capítulos, pero con intervenciones cortas. Y es la que pide la justicia, ¿no? Es esa mujer que le ruega a la gente que no piense en el campeón, sino que piensen en que es un asesino. Y bueno, así fue. Así que es como una concentración de pedido de justicia y de odio. Yo no sé bien qué es el odio. Siempre dije, tengo que hacer alguna mala, porque hay que empezar a leer sobre los malos teatrales, y no sé, pensé en el dolor, en el puro dolor. No tuve la posibilidad de contactarla a la señora, sé que vive, pero me pareció, no sé, por respeto, no me pareció que fuese necesario más que la investigación que podíamos hacer la producción y yo directamente, ¿no? Hablando de libros, Paul Oster, en su último libro, 4, 3, 2, 1, tiene un cuento donde hay dos zapatos que hablan entre ellos. Y yo había leído que alguna vez quisiste hacer un libro sobre zapatos, te adelantaste a Paul Oster. ¿Cómo caminaron tus zapatos esta vida? Yo quería hacer un espectáculo sobre los zapatos de mi vida desde que nací hasta hoy contando paralelamente la historia del país. Digamos, yo nací en el 52, Evita muere en el 52 y me parecía un buen punto porque necesitaba además hablar sobre el país. y con el episodio que tuve el año pasado que conté algo particular, íntimo mío, y tuve un episodio familiar, entonces me achiqué y dije, no, y también lo de mamá, viste, sentí como que era tiempo de parar, de hablar. ¿No fue sanador haberlo dicho para vos? Haber contado este dolor que tenía. Es que varias veces se habló este tema. Entonces, cuando vos pones en Google Soledad Silveira y el suicidio de su madre. Y ahí dije, no, 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 esto quedará para, no sé, para tal vez, pero que sirva, ¿no? Yo cuando he hablado es porque siento que, bueno, que sirve, que uno ha podido superar y que a pesar de todo uno sabe perdonar. Siempre lo hice desde ese lugar, porque a veces uno con el suicidio está mucho tiempo enojado. Y entonces, sentí que de golpe para el que escuchaba podía servir, pero ahora ya está como dicho. Entonces, por eso es que necesito hoy, el silencio y el futuro. Perfecto. Has tenido un compromiso social y político siempre muy, muy claro, muy marcado. ¿Cómo te parás ante la grieta, ante esto que se vivió entre los argentinos? Con mucho dolor, con mucho dolor. Yo apoyé el kirchnerismo, le hice una nota a Cristina en el 2008 y en el 2012 empiezo a tomar un poquito de distancia, empecé a no sentirme, a no... Yo no... Ayer casi la llamo Esther Gori, ¿sabés? Porque nunca me vi olvidar que, no me acuerdo en qué año, por eso la quería llamar, se hizo un congreso en el Coliseo, creo que eran peronistas solos, pero yo pensé que era de la transversalidad también. Y me caí porque quería saber, quería conocer. Y voy caminando por la plaza y Esther me dice, chichit, ¿a dónde vas vos? Y le digo, porque ella sabía que yo no era peronista, este... Voy acá al congreso y qué hacemos, si vos no sos peronista. Ah, le digo, ¿que es solo para peronista? Sí, sí, es solo para peronista. Ah, bueno, pero bueno, entro un ratito y me voy, de curiosa. Y de golpe vi dos miradas y dije, Silveira... Y me fui. Soldado que huye sino el palotra batalla. No, no, y me fui porque realmente, claro, pero no del kirchnerismo, te cuento esa anécdota como... Porque claro, además yo fui criada, siempre me quisieron hacer peronista, yo fui criada por los mejores peronistas, Takarela, Yenne, bueno, el clan Stiebel. Este... Entonces... Y nunca pudieron, ¿entendés? Nunca pudieron. Yo me acuerdo que en el 73 estábamos haciendo Los japoneses no esperan de Ricardo Talensnik y David y Bárbara Mujica, David Stiebel, llegaba a Perón, a Ezeiza. Y nosotros estábamos arriba del escenario el día anterior y entonces me querían llevar y estaba con Víctor Laplaz también en el escenario. Entonces todos iban para Ezeiza y me querían llevar y yo estaba embarazada de Facu, de mi hijo más chico y dije no, 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 y no, no, bueno, por el embarazo, sí, sí, está bien, es que estoy embarazada pero no, 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 no es que tenga miedo, pero no, no. Y pasó lo que pasó y entonces cuando los vuelvo a ver en el teatro les digo y así tuve varios episodios y siempre vi la derecha y la izquierda del peronismo y entonces siempre me costó entender. Cuando Kirchner convoca la transversalidad yo venía de ser, de tener una experiencia con Carrió que fui candidata a diputada por equivocación pero igual la acompañé seis mil kilómetros y fíjate que toda la gente que estaba con Carrió entró a la transversalidad de Néstor, ¿no? Y después, bueno, tomé distancia de ahí y me quedé sola porque está bueno tener una pertenencia, la verdad que está bueno. Nunca la tuve, ¿eh? Yo en el único lugar al cual pertenecí, en el cual me comprometí a principios de los ochenta fue con las madres y después nunca estoy afiliada al socialismo y nunca, no sé, nunca tuve militancia política, no tuve mi corazón siempre puesto, por supuesto, en algunos lugares, pero en una izquierda que para mí ya no existe más, ¿no? Cuando arrancamos el programa te propuse viajar al pasado, te propongo un juego, un ping-pong, preguntas con respuestas muy rápidas a propósito de tantos personajes con los cuales has trabajado. Claudio García Satur. El hombre que más me hace reír. Palito Ortega. Mi primer ramo de rosas rojas que no podía creer el tamaño. Cuando filmamos un muchacho como yo en verano en Mar del Plata yo cumplí quince años. Sandro. Unos labios que me daban miedo. De que me comieran. Esos playbats poniendo caritas mientras él cantaba. ¿Te acordás de ese cine? Esa imagen. Los labios. Luis Andrini. El ejemplo. La humildad. El cuidado. Hice el profesor hippie con él. El amor. Una persona... No sé, mi experiencia, yo era muy chiquita. Muy chica, trabajaste con él, ¿no? Muy chiquita, muy chiquita. Creo que tenía 14 o 13, no me acuerdo. Y fue maravilloso. Y la nena, y la nena, y la nena, y la nena. Todo era y la nena. Nada de... Viste, se daba cuenta de todo. Yo también me daba cuenta de todo. Entonces fue muy, muy conmovedor. Una gran persona. Despierta en mí una enorme ternura. ¿Te emociona recordar a Sandrini? Sí. Sí. Porque siempre fue un ser que me gustó verlo en el cine. Tenía esa cosa como artista de la emoción que a mí es lo que más me gusta de la actuación. Cuando uno le puede transmitir al otro una emoción. Y Sandrini en eso era un maestro. Un tipo auténtico, ¿no? Muy auténtico. Muy. Miguel Ángel Solá. Una gran pasión. Un gran actor. Un gran actor. Un tipo que admiro profundamente y en un momento de mi vida tuvimos una hermosa pasión. ¿Marcelo Tinelli? Una gran experiencia. La verdad que el bailando fue para mí todo un aprendizaje. Porque no me imaginé en la que me metía y digo en la que me metía porque yo no tenía experiencia en relación a lo que es lo mediático, las peleas. No era consciente que me metía en un reality más allá de que yo hubiese conducido este gran hermano. Pero enormemente agradecida porque más allá de tener un muy buen sueldo me sirvió para aprender muchas cosas sobre esta profesión. Inventarme algo para tratar de no pelear. Y zafé más o menos. Los dos primeros años bastante bien. Después el tercero me tiré un poquito y se dio cuenta el jefe. Osvaldo Laporte otro gran artista con el que trabajaste. Osvaldo es el compañero ideal. Es el amigo fraterno. Es el galán con el que me gustaría seguir trabajando toda mi vida. Cuando seamos viejitos, viejitos seguramente estaremos juntos en algo. No me cabe la menor duda. Lo quiero muchísimo a él, a su familia, a todos. ¿Qué es el teatro para vos? El refugio. En épocas de crisis el teatro es el mejor refugio. Porque uno puede salir con un cajoncito y ganarse el mango. Gracias a Dios después de 55 años de trabajo salí con una combi y con el placerete de Facundo Arana y hacer una obra y emocionar a la gente. es donde se ven los pingos es una de las razones de mi vida. Es donde ahora, por ejemplo, que volví a hacer gira nacional es donde quiero seguir este, quiero tener espectáculos que no sean muy caros pero sí ricos en contenido porque hoy es muy difícil bancar una gira a nivel nacional con muchos actores. Entonces, este, nada, encontrar el producto ideal como para poder seguir recorriendo la república. La paso muy bien, soy sumamente curiosa, sumamente turística, quiero conocer todo, pregunto y me está sirviendo muchísimo esta gira. ¿Cada noche es distinta? Cada noche es distinta. Cada noche es distinta. también uno, porque el público es distinto y uno trabaja con esa energía. Entonces, hay micrones de segundo que van cambiando hasta que se convierte en una función que puede durar una hora veinte, una hora veintisiete, una hora veinticinco y todo depende de las respiraciones, de las risas, de las emociones. Adoro el teatro, adoro sentir a la gente. Esa energía se percibe, ¿no? Sí, absolutamente se percibe. Yo los, no sé, los siento respirar, para mí son, es un corazón que late así, ¿no? Estoy trabajando con eso. En el fondo los actores, este, somos transmisores, ¿no? De un texto, hacemos una palabra, la convertimos, la devolvemos, la transmitimos. Entonces, poder transmitir la alegría, este, la tristeza, es maravilloso. China sorrilla. No voy a hacer pausa, porque otra vez me van a ver limpiar, porque no sé por qué me llora más este que este. China es, es mi segunda madre. China es mi referente, China es la mujer que me enseñó el timing en el teatro. El timing es ese tiempo que un actor, entre que vos terminas tu texto y yo arranco, o cómo te entrego, o qué pausa hago para que el texto tenga el efecto que tiene que tener para la emoción o para la risa. Fui con la que más aprendí. Una maestra. Una maestra y una madre. Y una amiga. Qué lindo. Y un todo. Bartasar y Facundo, tus hijos. Ay. Eh... Bueno, obviamente lo más importante que he tenido en la vida que tengo siempre están. Siempre están. Yo puedo tener una palabra con uno o con el otro, pero yo llamo por teléfono y pido algo y siempre están. Son el sol. A veces me puedo quejar por algún trato o por alguna manera de decir algo. vos pensá que yo me separo de Janamillo, hombre, que amé perdidamente y que nunca me hubiera separado. Pero bueno, crecimos distinto. y cuando ellos tenían nueve y con un padre enorme y con una mujer que trabajaba sin parar. Yo durante 20 años no comí con mis hijos a la noche porque no paré de hacer teatro. Entonces, es mucho tiempo, ¿no? Y bueno, me manejaba con cartitas, obviamente, y con José, pero cuando me quedo sola los hijos varones son duros con la madre y también hermosos, ¿no? Pero, nada, tenían una madre que, bueno, que se besaba con otros hombres y nunca me voy a olvidar cuando un día Balta entró a casa. Yo había hecho dos o tres desnudos en cine. Después, bueno, cualquier crítico me dice, no, solita siete. Creo que no, pero bueno. Y salen los VHS. Entonces, lo que ibas a ver al cine, que era prohibido de 18, lo tenías en tu casa. Este, que hablar ahora, ¿no? Y entro y el mayor me dice, mamá, por favor, no te desnudes más. No puedo soportar el colegio. Y ahí dije, claro. Dijo, ¿cómo se metió en un cine, no? Era el VHS y yo, ni idea. Y, y bueno, y ahí tuve que virar, ¿no? Porque esas lágrimas, esos ojos, y sin embargo, bueno, hay amigas mías que me dicen, hiciste muy mal, hiciste muy mal, porque esta era la realidad, esto era lo que tenían que, y de golpe veo algunas actrices que han hecho desnudos muchos más jugados que yo y tienen los hijos que las abrazan y no hay ningún problema. Pero bueno, nosotros en eso somos un poco más, este, conserva. yo me creo, yo me creo, viste, muy progre, muy progre, y me causa mucha gracia cuando me dicen, mira, acá la más conservadora somos, en usos y costumbres, y si bien fui feminista toda mi vida, ¿no? y hoy veo las chiquilinas y nada, me caen muy bien, me caen muy bien, este, pero de todas maneras soy de las que educa, que siempre se deja pasar a una persona mayor, que a una mujer se le corre la silla, no me maten, que se le sirve, bueno, Facundo, por ejemplo, con Facundo estamos comiendo y generalmente nos sentamos cerca, pero a veces quedamos, viste, para repartirnos entre la gente, y Facundo ve que yo me voy a servir y Facundo viene inmediatamente y me sirve la copa, ¿no? de agua, de vino, de lo que sea, este, sí, me gusta, me gusta eso, me gusta el hombre galante. Gracias, Solita. No, al contrario. Gracias, Gracias, Solita.